Locatarios afectados por el incendio del mercado Gómez Palacio tendrán acceso a un crédito de hasta 80 mil pesos por parte del gobierno municipal. Así lo dio a conocer Fernando Rosas Palafox, director de Fomento Económico. Se ha hecho un levantamiento, traemos desde 5 mil, 10 mil pesos de un locatario hasta hay uno que nos reporta alrededor de un millón de pesos, un local que manejaba sillas de montar y diferentes artículos de ese tipo, pero nosotros obviamente estamos limitados con el programa que estamos metiendo a un límite de alrededor de 80 mil pesos por locatario. El programa que traemos con el Fogmed, que es el programa de créditos hasta 80 mil pesos con una tasa de 7% anual, se trabaja con el gobierno estatal y el gobierno federal, entonces yo creo que ese es el mecanismo indicado para que los tres órganos de gobierno le podamos inyectar bajo un mismo comité, en el comité estamos regidores y funcionarios de todos los partidos políticos de los diferentes organismos de gobierno, yo creo que ese es el mecanismo correcto. Entonces, a partir de que la próxima semana esté listo el lugar, debe de pasar por Cabildo la aprobación del recurso extraordinario para que nosotros podamos entregarle este recurso, este crédito a todos los locatarios. Se va a hacer con apoyos desde un año, dos años, dependiendo de cada uno, sí son casos muy diferentes porque en esta área teníamos, como te digo, decías de montar, florerías, carnicerías, entonces sí son temas que se tienen que analizar uno por uno. Mencionó que el gobierno capitalino busca realizar una coordinación para reducir la tasa de interés por los créditos solicitados y que aproximadamente en 15 días, los locatarios afectados podrán realizar el trámite para recibir el crédito por parte del gobierno municipal. 7% anual, estás hablando que es 5.5, 6%, diré 0.5 o 0.6% mensual, que es casi nada. He estado platicando con el alcalde para que en casos muy extremos, vamos a ver que también el gobierno municipal aporte, como lo hicimos en el programa de Mujer Te Quiero Exitosa, parte de los intereses para bajar aún más del 7% al 5% o 4%, entonces esto se tiene que definir, aunque puede ser propuesta de nosotros y el alcalde, se tiene que definir en el comité donde están todos los regidores. Ellos pueden estar teniendo acceso a este crédito en los próximos 15 días, nosotros lo que estamos esperando es que la próxima semana sesione Cabildo, para que Cabildo nos pueda autorizar este recurso. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.